Pasamos a temas de educación y les contamos que la Alcaldía de Medellín sigue ofreciendo becas en las diferentes comunas y corregimientos para estudiar una tecnología en alianza con Sapiencia. 1,800 cupos están disponibles para que los medellinenses se preparen y accedan más fácil al mercado laboral. Hoy en Santa Elena y Villahermosa estarán abiertas las inscripciones con asesoría. En el corregimiento tendrá lugar en la Casa de Gobierno desde la 1 hasta las 4 de la tarde y en la Comuna 8 desde las 2 hasta las 5 de la tarde en la UBA La Imaginación. Las personas interesadas también pueden obtener más información en el teléfono 444-7947, en la página web www.sapiencia.gov.co y en el correo electrónico becas-tecnologías-sapiencia.gov.co.